Te tengo la mejor oferta en Body Wash Olay. Mira, te los vas a llevar a 3 dólares cuando su precio regular es de 8 dólares. Yo te voy a enseñar a que te ahorres muchísimo dinero en cupones esta semana. Es en Walgreens a partir del 3 de noviembre. Mira, para la oferta de los Body Wash Olay vas a tener que llevarte 3, pero su precio no es a 8.29. Escaneamos nuestro producto, es muy temprano y no lo han etiquetado. Mira, va a estar a 7 dólares y tenemos un cupón digital de 5 dólares. Y tenemos esta promoción, nada más que ahí no estaba marcado. Cuando compramos 3, nos van a dar una Catalina de 5 dólares. Vamos a hacerles cuenta rápidamente. Mira, son 7 dólares de cada Body Wash. Nos llevamos 3, 21 dólares. Ahora descontamos 5 dólares de cupón, 16 dólares. Esto vas a estar pagando en caja, pero después de que pagues esto, vas a recibir una Catalina o Register Rewards de 5 dólares. Dejando la compra en 11 dólares entre 3 productos. Mira, a 3 dólares con 66 centavos cada uno. El mejor precio de la semana en Body Wash. Puedes pagar con puntos y con cantalinas para que no pagues tanto de tu bolsillo. ¿Qué te pareció la oferta increíble? Body Wash Olay que huele riquísimo. Vamos a comprobarlo. Ya ni le quiero decir lo que me estoy imaginando. Huelelo. ¿Ya lo dijiste? ¿Qué tal? ¿Qué te gustó el olorcito? Mira, si te gustó, regálame un corazoncito y una compartida para que te puedas ahorrar muchísimo dinero en estos productos Body Wash Olay. Mira, están a 3 dólares con 66 centavos cada uno. Una de las mejores ofertas esta semana. Así que no lo olvides. Es del noviembre 3 a noviembre 9. Tienes bastante tiempo para hacer esta compra. Regálame un corazoncito y una compartida. Mira, te los vas a llevar súper baratos. Es una de las mejores ofertas en Body Wash Olay esta semana. Mira, súper baratos. Así estos productos van a ser tuyos. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Rewards. Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Rewards. Ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, nos la dan. Y esto es como dinero en efectivo. Prácticamente 4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Rewards. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra 4 productos de Charmin y te van a dar una Catalina de 5 dólares o en este caso de 4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así. Ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé. Estás diciendo que cuesta 3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas 10 dólares. Si inviertes 10 dolaritos, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta 10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, 10 y me regresan 7. Y ya viste, o sea, pagas 10 y te regresan 7 con esto. Y así va quedando, como les digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así. Así, mira. Así, así de sencillito. Estas son las recompensas, pero es después de que pagues y las puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Entonces, es de las cosas más esenciales en la casa de tomos. Tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a un centavo, a 10 centavos, a 50 centavos o a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, hagan ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas.